Primera parte del Clásico, Madrid 0, Barça 2. Sensaciones, chavales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡A punto de llorar esto! El Clásico del Barça, la chabineta más alta que nunca. Debo, sensaciones. Sensaciones malísimas, un planteamiento de mierda y de ancho. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. 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 Ahora sí. Mateo, sensaciones. Sensaciones del partido. Vamos, vamos a la madre de los días.